Wow, alguien lo tiene que estar grabando ¿Si lo estabilizas o no? La misma altitud, la misma altura, chequen Y este es el lugar por donde he grabado las luces De hecho aquí he hecho las tomas Ahí está ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Oye, es que estoy grabando un objeto ahorita Pues bien, súper increíble Y ha ido bien lento y todo Pero ¿sabes qué? Va hacia tu zona Más o menos para tu zona Y haz de cuenta que pues ya le di varios zoom Acá con la cámara y no es un pinche globo Pero ¿sabes qué? Está increíble Simón, ¿ya lo viste? No, no manches, pasó cerquitas de mí O sea, pasó cerquitas Nomás que lo alcancé a grabar un poco Acá mi cuñado está grabando con mi otra cámara Ahora ya está estático, bien estático Simón Ahí está No se ha ido, ahí sigue, sigue ahí Sigue estático ¿Te lo viste, Toño? ¿Te lo viste, güey? ¿Cóse? Córrele, güey, suerte Mira Sigue ahí, ¿no? Cómo lo seguiré ¿Cómo lo seguiré? ¡Corre, güey! No sabes qué Quiero el cargador, güey Era el que quería La Kareli no sé si lo está grabando No sirve, güey No sirve, güey Mira, corre, ven, ven, ven ¿Dónde te viste? ¿Qué, güey? Allá está, Ira Acá, güey Un pájaro pasó ¿Será un pájaro o qué? ¿Lo viste? A la madre ¿Pero dónde está, Arriba de qué, güey? No, allá está, güey Allá, bien lejos Allá Ahorita le volvió una morra aquí De la De la ¿Cómo se llama? De la De la gloria Y ella me dijo Yo lo veo Ya lo vi, ya lo vi Está bien grande Sí, imagínate Y de aquí lo estoy viendo yo Esa onda está más grande que un carro, yo creo ¿Vecha? Exactamente, ¿dónde está, güey? A ver, alejalo un poquito Arriba del Arriba del edificio En la mera esquina de este lado Arriba Arribita Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Mira Wow Digo, porque En esta área Es por donde salen las luces que yo he grabado Fíjense Van a checar ahí mis videos Y me quedé Güey, no manches Dije, esto no es un Esto no es globo Y ya se me va a caer la pila, güey Tráemela, güey, tráemela No hay extensión Y la pila de la calle También se está acabando Lo que quiero es ir allá Está por el escrito, ¿verdad? Sí, la cabrón no está bajando Más para allá No está bajando Se está yendo hacia Rosarito ¿Me entiendes? En realidad, mira Ya tengo todo el zoom Ya se está yendo hacia Rosarito Guacha ahí, guacha Checa, es que se ve, ¿no? Mira, ya se está yendo ¿Eso qué dice? Que se está yendo Hacia allá Eso es como si fuera Como si fuera el mar, ¿verdad?